Solo quiero que escuches lo que te dice mi corazón Sonido, Scorpio, Scorpio, Estrella Sabroso Yo te perdí, yo te mentí Yo te fallé por mi estúpido error Perdóname, sé que fallé No soy perfecto, no soy yo, cometo errores Yo te perdí, yo te hice ir Yo te lastimé Perdóname Te juro por Dios Que te amo y te quiero ¡Cumbia! Que soy de sabroso mi niña Díganme con mis dos Los sentidos Yo te perdí, yo te mentí Yo te fallé por mi estúpido error Perdóname, sé que fallé No soy perfecto, no soy yo, cometo errores Yo te perdí, tú te hice ir Yo te lastimé Perdóname Te juro por Dios Que te amo y te quiero Sonido Scorpio Y esto va para ti Con amor Más falta que zala Ya tú sabes